Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes, el nuevo Herald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, ayer sábado en Alemania, dos cubanos más debutaron, uno que se esperaba y otro que fue una sorpresa, porque en el caso de Osley Iglesias, bueno, ya estaba anunciado por Buzz Craig, sabíamos que Iglesias llevaba algún tiempo en Alemania y que iba a debutar este sábado contra Makasukashvili, un georgiano, y Osley Iglesias gana por knockout en el mismo primer asalto. Pero sorprendió que José Ángel Larduet también debutara en esa misma cartelera en Hamburgo y lo hizo por decisión unánime ante Igor Filipenko, un ucraniano. Es excelente noticia, excelente noticia y para que sepan, ya son seis los cubanos que han estado vinculados con selecciones del país que han debutado este año. Estamos hablando de Leiner Peró, estamos hablando de Larduet, estamos hablando de Osley Iglesias, Robéis y Ramírez, Giovanni Sargilagos y David Morel. Seis cubanos que este año han comenzado su travesía profesional. Cuando años atrás veíamos cómo los que todavía mantienen la bandera cubana en el boxeo de Estados Unidos y del mundo entero, iban alcanzando una edad ya que, para decirlo de alguna forma, estaban escribiendo los últimos capítulos de su carrera, nos preocupaba, bueno, cuál va a ser la continuidad del boxeo cubano en el rango profesional. ¿Quiénes son los que van a suplir la ausencia el día que se vayan los Gamboa, los Rigondeo, los Lara, los Luis Ortiz y todos estos guerreros que han escrito buenas páginas? Yo soy de los que digo que esta generación tal vez no alcanzó la cuota que esperábamos, pero logró cosas importantes porque todos ellos, o la mayoría de ellos, fueron campeones del mundo en algún momento y eso es algo que no es fácil, sobre todo para un país que no tiene ningún tipo de relación con las promotoras profesionales. Así como yo digo también que los cubanos que están en Andes Ligas tienen un mérito tremendo porque lo han hecho sin tener respaldo alguno de su país, ni de la, digamos que la población natural, del fanático natural que debían tener, porque siempre decimos que los cubanos no tienen rating, que los cubanos no dan nada, pero es que los cubanos no tienen su público atrás para respaldarlo, no tienen un gobierno que lo respalde. Entonces yo creo que es realmente algo digno de aplaudir y es realmente muy importante que estos seis jóvenes vengan a sumarse y que lo hayan hecho, salvo el caso de Rovesi, y esperamos que el caso de Rovesi sea simplemente un tropiezo momentáneo y que pueda levantarse, pero todos ellos lo han hecho con victoria, ya sea en los Estados Unidos, ya sea en Alemania, también sabemos de un grupo de cubanos que está peleando en Nicaragua, que pelea en el área de Centroamérica, hay cubanos peleando en Kentucky y pronto tendremos uno aquí en Miami y hay muchos cubanos que están haciendo carrera en varias partes del mundo. Qué bueno es esto y sobre todo en el caso de estos dos muchachos que debutaron en Alemania, todo el mundo sabe quién es Iglesia, no era del primer equipo, no era, digamos, de las primeras figuras, pero venía creciendo, había sido plata varias veces en los playas de Girón, había ganado un torneo internacional en Colonia, en el caso de la Duel, que fue en el 2009 el mejor boxeador del país, también un hombre que gana y pierde y lo interesante es que es otro pesado más, otro pesado más junto con Luis Ortiz, junto con Fran Sánchez, junto con Lainier Peró, así que sigue llegando, sigue creciendo la escuela cubana en el boxeo profesional. Lo importante es que hagan la transición, lo importante es que se adapten, que escuchen a sus técnicos, ojalá que después en algún momento estos que están en Alemania también puedan venir a los Estados Unidos y podremos verlos en carne y hueso aquí en la meca del boxeo. Pero la noticia es esta, dos cubanos triunfan en su debut en Alemania y estamos hablando de Iglesias y estamos hablando de José Ángel Larduet Gómez. Bienvenidos al boxeo profesional, esto comienza ahora, sigan dándole duro, metiéndole fuerte para que puedan llevarnos de orgullo y de honor a todos los cubanos que estamos fuera del país y claro que sí, a todos los que están siguiendo sus éxitos en la isla. Soy Jorge Ebro para Cerebro en los Deportes, sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí en tu casita de YouTube, donde está lo más grande con lo más grande y díselo a la gente que aquí cabe todo el mundo.